Bueno, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Vamos a comenzar la grabación del día de la fecha y en la misma vamos a abordar los tipos de publicidad de acuerdo a lo que nos solicita el programa la ley 27.442 de defensa de la competencia vamos a hablar también de la ley 22.802 ley que fue derogada obviamente en el año 2019 como ustedes seguramente recordarán y vamos a ver un PowerPoint sobre cláusulas abusivas cláusulas abusivas otro de los temas previstos en el programa comenzamos por tipos de publicidad permítame, voy a ajustar a la pantalla voy a compartir PowerPoint correspondiente a este tema puntual bien, comenzamos tipos de publicidad bien decimos entonces que en el orden previsto aquí en el material que vamos a pasar que vamos a desarrollar tenemos la publicidad difusiva que es aquella en la cual solo se difunde la existencia de un bien o servicio o de una idea o de una idea sin ahondar sus condiciones, beneficios o ventajas esta sería la publicidad difusiva ahora seguimos a hablar publicidad explicativa la publicidad explicativa es aquella donde se difunde el producto como ustedes pueden ver aquí en la ilustración bien o servicio ya sea producto, bien o servicio explicando sus cualidades por eso es publicidad explicativa explicando sus cualidades sus virtudes y beneficios se puede detallar las condiciones de venta usualmente se utiliza luego de que la marca ya es reconocida por los destinatarios o sea que de alguna manera ya ha sido aceptada en el mercado como ustedes imaginan Arcos Dorados es un producto más que aceptado a nivel mundial no solamente aquí en la República Argentina lo que se señala en la publicidad concretamente es parte integrante de la oferta de la oferta hecha pública tal cual lo apuntábamos en el artículo 7 de la ley de defensa del consumidor y no podrá ser modificada en perjuicio de los consumidores no podrá ser modificada atención en perjuicio de los consumidores finales después tenemos la publicidad subliminal otro tipo de publicidad una publicidad que ha sido prohibida obviamente que no hay nada nuevo es una publicidad que tiene décadas de existencia que fue prohibida en Estados Unidos en un momento dado por obviamente lo que esto causaba en el consumidor una ansiedad en un estado realmente que no era nada motivador de buenas acciones sino que la la primera utilización que tuvo esta publicidad en una película muy conocida de Hollywood se visualizaba en la parte inferior de la de la proyección pero pasaba muy rápidamente muy rápidamente y obviamente el consumidor atinaba a leer algunas de las partes de la publicidad pero no en su totalidad bueno los efectos fueron sumamente negativos hubo un desborde al terminar la película para consumir justamente los productos que formaban parte de esta publicidad subliminal por eso decimos allí que son técnicas de producción de estímulos tienden a actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibidas atención sin ser conscientemente percibidas senes la publicidad del importante la publicidad del importante es la que basa sus estrategias de difusión ya sea de un bien o un producto bajo la idea y el concepto de que el sujeto que sea usuario o consumidor de un mismo se convertirá se convertirá en esa persona importante que está viendo allí en la imagen como es el caso del powerpoint que estamos exhibiendo una persona que es reconocida por la sociedad y consecuentemente exitosa hasta donde se lo puede apreciar nuestra publicidad diaria que vemos por los canales de televisión de la televisión privada y también de la pública observamos este tipo de publicidad como una publicidad normal no lo es bajo ningún punto de vista lo es pero es otro tipo de publicidad por eso lo estamos mencionando aquí porque puede ser una pregunta de examen o no después tenemos la publicidad de estereotipo cuál es esta publicidad es la que difunde un bien o producto atención con el objeto de que los destinatarios lo adquieran a fin de convertirse en estereotipos sociales ah mirá parecida a aquel parecida a aquel son referencias como lo decimos allí en la imagen para qué para captar usuarios captar usuarios después tenemos publicidad discriminatoria en qué basa su estrategia en desacreditar a las personas que no se convierten en usuarios o consumidores del bien o servicios difundidos o a un determinado sector social que puede ser seguramente de que no puede o no quieren acceder a esos bienes o productos nosotros no teníamos ningún tipo de publicidad de este tipo aquí en la provincia de Chaco con el momento dado con respecto a un producto de un banco de aquí de la provincia de Chaco donde se hacía ver a aquel que no adquiría este producto que todavía no lo utilizaba como que se había quedado en el tiempo se había quedado en el tiempo de la época del responsable eso es una publicidad claramente discriminatoria y como lo decimos al día en amarillo y lo destacamos tiene por finalidad que los sujetos para no sentirse discriminados salgan corriendo y adquieran el bien o un servicio que se puede sentir son ejemplos interesantes para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de a la hora de examen o una evaluación de parte de los profesores de la época aquí se está promocionando a un país es una doción que tiene su tiempo ya sus décadas pero que evidentemente utilizando este tipo de publicidad discriminatoria pretendió captar consumidores bueno en algunos casos lo ha logrado el bien eso existe en la publicidad que debería ser sancionada por los organismos que tienen a su cargo el control el control de la ley de alta comercial y un nuevo que se dictó en función de los nuevos conceptos institutos y todo lo que se aportó al momento de derogar la ley 22802 y poner en vigencia el nuevo texto de la ley pedir tomar este instrumento legal y hacerlo valer trabajando de oficio no necesariamente de una denuncia presencial o por escrita presentada por la ley tenemos la publicidad de prestigio es aquella que atenta contra la dignidad de las personas destinatarios o vulnera los valores y derechos íncitos a la persona humana íncitos a la persona humana o reconocido por la constitución y las leyes allí tenemos una clara ilustración de lo que estamos en serio de luego la publicidad engañosa que es lo que más hemos escuchado pasado y escuchamos y todos los días siempre hay algún consumidor que nos dice mire me parece que tal publicidad es publicidad engañosa o fui a comprar ese producto lo vendían como tal o la serie que me ofrecían a través de Netflix u otro canal lamentablemente no se ajusta a los parámetros que todos conocemos actores guión tiene una presentación tiene un envase pero resulta de que el contenido no es el que esperamos la publicidad surtió efecto la publicidad hizo logró que el consumidor comprara el producto comprara el producto y luego se da cuenta de que no es lo que dice el envase por eso aclaramos allí que es la que de cualquier manera incluida su presentación como estábamos apuntando induce o puede inducir a error de sus destinatarios pudiendo afectar la voluntad del potencial usuario o consumidor y algo que hoy duele bastante que es el comportamiento económico tal vez pagamos por algo que no es lo que la publicidad nos dice o que persiga perjudicar a sus competidores también por pretender captar a través del engaño a usuarios y consumidores utiliza ese mecanismo el engaño para atrapar a consumidores y usuarios desprestigiando a otro competidor que también está en el mercado vamos a ver algo de eso cuando ahora dentro de unos minutos abordemos lo que es la 27 442 seguimos entonces este material queda grabado obviamente fundado de manera que ustedes pueden luego volver a ver y escuchar esta grabación cualquier pregunta la pueden hacer a través de los canales institucionales y lo vamos a contestar publicidad comparativa ¿cómo es esto? aquí la tenemos bien ilustrada la tenemos bien ilustrada a la publicidad comparativa también como decimos en los otros casos leal y desleal publicidad comparativa leal y desleal ¿qué es esto de leal? ¿cuándo es leal? es aquella decimos en la cual un proveedor basa la difusión de su bien servicio o idea a fin de resaltar las virtudes o beneficios de su promesión pasa la difusión de su bien servicio o idea a fin de resaltar las virtudes o beneficios de su promesión ¿cuál es de leal? en la que por su contenido decimos forma de presentación o difusión contenido forma de presentación o difusión provoca descrédito descrédito denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona empresa o de sus productos servicios o actividades punto allí tenemos los presupuestos para decir cuál es la publicidad comparativa desleal ¿qué nos dice la práctica? allí tienen ustedes un ejemplo tenemos aquí una galletita que dice buen intento la empezó a desprestigiar a la otra firma competidora pero como pícaras no hay otra allí está la galletita de la otra empresa competidora la empresa competidora que de una manera desleal está promocionando su producto por eso lo dice allí es la que por su contenido forma de presentación o difusión provoca descrédito ¿queda claro esto? creo que sí están muy bien las imitaciones están muy bien las imitaciones seguimos publicidad de productos publicidad de productos es aquella que busca influir y estimular al mercado sobre la aparición aparición perdón de un producto específico podemos considerarla de dos bandidades de acción directa o de acción indirecta de acción directa cuando buscas respuesta inmediata inmediata dos por uno aquí tenemos un caso solo por hoy dos por uno solo por hoy respuesta inmediata acción indirecta aquí tenemos el otro de Samsung Galaxy cuando su objetivo es estimular la demanda pero en un periodo algo más largo aquí tenemos letra chica abajo tarjeta de regalo 50 euros para todas las altas importabilidades realizadas del 7 al 31 del 1 del 20 aquí tenemos los dos ejemplos reitero publicidad del producto dos acciones una la que busca la respuesta inmediata solo por hoy tal es de tal a tal solo por hoy y la otra que es la que busca estimular la demanda en un periodo aún más largo se ajustará obviamente en el caso de la acción indirecta de acuerdo al rubro que se esté promocionando u ofertando en el mercado después tenemos publicidad institucional la publicidad institucional lo que busca es que los destinatarios aprecien a la organización difusora publicidad del estado ya sea del estado nacional que nos bombardean permanentemente las acciones organizadas este estado provincial o estado municipales no pretende vender un producto sino que la comunidad sepa apreciar a la organización que tiene detrás trabajando por el bien común trabajando por acciones directas etcétera en esta clase de publicidad emergen dos tipos de acciones también el primer caso publicidad de servicio al consumidor decimos se ocupa de informar sobre las actividades del anunciante para atender a sus clientes actividades del anunciante para atender a sus clientes horarios días de atención en fin productos calidad de productos demás cuestiones la segunda publicidad de servicio público o a la sociedad se encarga de resaltar el compromiso del anunciante con la comunidad en general para mejorar la calidad de vida allí van incluidas las obras en progreso las obras ya realizadas las obras en progreso las obras futuras más adelante las actividades a punto de determinar las obras a entregar tal vez mañana tal vez dentro de una semana en fin todo este tipo de publicidad y algunas con efectos futuros como es esta aquí de mi derecha donde está el cursor de Jato Hueña una reserva para más reserva con una visión futurista para mejorar la calidad de vida y la sustentabilidad y en este caso todos los colores del mundo para cuidar el más importante el verde lo que se hace en materia de medio ambiente y demás bien ahora veamos decimos que es publicidad lícita ¿cuál es? aquí tenemos una columna a la izquierda y una columna a la derecha que es de publicidad ilícita empezamos por publicidad ilícita la que es explicativa descriptiva de productos de este tipo en importante institucional comparativa leal comparativa leal decimos que es publicidad ilícita la comparativa desleal la discriminatoria del desprestigio la publicidad engañosa cuando su finalidad es informar y explicar creando tendencias en la sociedad ello sin perjuicio que atención lo que decimos ahí en algunos casos se propenda a manipular a los miembros de la sociedad en esos casos habrá que estar muy atento en el otro caso publicidad ilícita cuando su finalidad es agraviar o desprestigiar al destinatario que no adquiera el bien no adquiera por querer no adquiera sin razones valederas sino por el simple hecho de desprestigiar aquí al otro agraviar a la competencia engañar al destinatario de la publicidad hablando de ciertas y determinadas cualidades que el producto en realidad no los tiene como dijimos antes aquí hacemos una síntesis de publicidad engañosa atención a esto es una pregunta yo lo presentaría en un examen para que ustedes me den un concepto de publicidad engañosa de fina de alguna manera qué publicidad engañosa y a dónde la encontramos a la publicidad engañosa decimos que es el medio que utiliza el proveedor para captar clientes muchas veces no quiere decir esto que sea su totalidad es parte de integrante del contrato es vinculante para el proveedor que la efectúa atención si la publicidad resultó ser engañosa el producto no reúne las condiciones para los cuales fue ofrecido y las condiciones que fue ofrecido las cualidades y la calidad del mismo el proveedor se tendrá que acercar el consumidor reclamará y el proveedor se tendrá que acercar si el proveedor en su propaganda dice que tiene un estatus determinado no puede desconocerlo no puede desconocerlo debe incluir todas las obligaciones del potencial usuario incluido el precio estamos hablando de la publicidad todo debe estar incluido en la publicidad para que esté debidamente informado del proceso y también consignar los importes una parte que a nadie nos gusta pero lamentablemente también forma parte de la realidad y terminamos lo que es publicidad tipo de publicidad vamos a dejar de compartir y vamos a ir ahora a la ley nacional 27 4 40 y 2 la ley 27 4 42 y la ley ley de defensa de la competencia. Es una ley sumamente interesante, es una ley que ha venido a modificar a otras leyes. No es solamente la ley anterior, sino que es una ley que ha revolucionado en materia legal el tema, un tema tan importante que hoy se sigue. Probablemente lo vemos. Es un tema que permanentemente escuchamos hablar sobre lo que es la competencia, la defensa de la competencia, la competencia de esnear. Nosotros aquí lo que vamos a tratar, quiero saber si esto está compartido, decíamos de que la ley de defensa de la competencia es una ley que ha venido a dejar luz en un lugar donde lamentablemente la anterior legislación no lo permitió. Vamos a tratar de ubicar esto por aquí para que podamos observar. Ahora sí. ley de defensa de la competencia y el primer título que encontramos en esta norma legal es de los acuerdos y prácticas prohibidas. De los acuerdos y prácticas prohibidas. La ley es clara cuando dice que están prohibidos los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas, los actos o conductas de cualquier forma manifestados. De cualquier forma manifestados. de los acuerdos relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios. Bien. Pero, ¿cómo es esto? De bienes y servicios que tengan por objeto o efecto limitado. Ahí están las cuestiones. de bienes y servicios que tengan por objeto de la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado. De modo que pueda resultar perjudicial. ¿Para quién? Para el interés económico en general. ¿Qué es lo que busca preservar? La ley de defensa de la competencia. A continuación, el mismo artículo de la ley habla de que se aplicarán las sanciones establecidas en la presente ley a quienes realicen dichos actos o incorran en dichas conductas. sanciones que prevé la ley. La ley 27.442. Y aclara el legislador sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran corresponder como consecuencia de lo que pasa adelante la legislación nos dice que quedan sometidas a la disposición de esta ley 27.442 todas las personas humanas o jurídicas de carácter público o privado con o sin fines de lucro que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional. Actividades económicas fuera del país en la medida en que sus actos atención, en la medida en que sus actos actividades o acuerdos puedan producir efectos en el mercado nacional. A los efectos de esta ley y para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas de acuerdos se atenderán las situaciones y realidades económicas que efectivamente se realicen. Finaliza diciendo legislador persigan o establecían. De manera que se tendrán en cuenta estos presupuestos para la continuidad de las acciones. El capítulo 4 de la ley 27.442 de defensa de la competencia habla acerca de la autoridad de aplicación. La misma ley se encarga de crear la autoridad de aplicación. Y nos dice que la autoridad nacional de la competencia como organismo descentralizado y autárquico que funcionará en el ámbito del poder ejecutivo nacional será el que aplicará y controlará el cumplimiento de esta ley. De manera que se crea ya en el mismo articulado de la ley el organismo que tendrá a su cargo la aplicación y el control del cumplimiento de la norma que será la autoridad nacional y la competencia. También esta tendrá plena capacidad jurídica para actuar en ámbitos del derecho público y privado y su patrimonio. Estará constituido por los bienes que se le transfieran y los que adquieren el futuro por cualquier título. Tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero podrá, atención, podrá actuar, constituirse y sesionar en cualquier lugar del territorio nacional argentino. Mediante, mediante, mediante delegados que la misma desean. Los delegados e instructores podrán ser funcionarios nacionales, lo dice aquí, legislador, provincial o municipales. Bien. Hablamos ahora de la prescripción que prevé también la ley. El artículo 72 de esta norma, al hablar sobre la prescripción, es el capítulo 12 de la ley. El artículo 72 de esta norma, al hablar sobre la prescripción, nos dice que las acciones que nacen de las infracciones previstas en esta ley, la 27.442, prescriben a los cinco años. Desde que se cometió la infracción. En los casos de conductas continuas, el plazo comenzará a correr, nos dice la norma, desde el momento en que cesó la comisión de la conducta anticompetitiva que está siendo analizada por el organismo. Ahora, para el caso de la acción de resarcimiento de daños y percusios, que contempla el artículo 62 de la norma, El plazo de prescripción, según corresponda, habrá que ver, actualmente, que casos correspondieran, será de tres años a contarse desde que se cometió o cesó la infracción, o el damnificado tome conocimiento, el damnificado tome conocimiento, o pudiere ser razonable que tenga conocimiento del acto o conducta que constituya una infracción a la presente ley, 27.442. O bien que no hubiera causado daño, obviamente. Dos años, desde que hubiera quedado firme la decisión sancionatoria de la Autoridad Nacional de la Convención. Agregamos entonces que los plazos de prescripción de la acción se interrumpen. Cuatro, con la denuncia, por la comisión de otro hecho sancionado por la presente ley, la 27.442, con la presentación de la solicitud al beneficio de exención o reducción de la monta prevista en el artículo 60 de la presente ley, con el traslado del artículo 38, tal cual se lo establece allí, con la imputación dispuesta en el artículo 41, y tal vez te decimos que la pena prescribe a los cinco años de quedar firme la sanción aplicada. Para el caso de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios contemplados en el 62 de la presente ley, los plazos de prescripción se suspenderán, atención, esto es importante destacarlo, cuando la Autoridad Nacional de la Competencia inicie la investigación o el procedimiento relacionado en una infracción que pudiera estar relacionada con la acción de daños. La suspensión de los plazos va a terminar cuando quede firme la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia, o cuando de otra forma se mire por concluido el procedimiento. Esto es, en grandes partes, lo que nos dice la ley 27.4.22, es una ley, como lo dije anteriormente, la ley de defensa de la competencia actualizada en el 2019, es una ley que ha traído claridad sobre algunos puntos, la ley oscuro que en la anterior, la más antigua, lamentablemente, no nos ilustraba. Todo lo contrario, teníamos que recluir a otros medios legales, buscar demasiadas jurisprudencias sobre el tema que esta ley nos plantea de una manera clara. Sobre todo, cuando habla de los actos prohibidos. Y lo primero, lo primero que enuncia es, están prohibidos los acuerdos entre competidores. Las concentraciones económicas, lo que hoy sufrimos los argentinos, que es de vieja data, no es de este gobierno anterior, es de vieja data, los acuerdos entre los competidores, la concentración económica, aquellas conductas manifiestas que no demuestran que ha habido un previo acuerdo en materia de precios, precios tanto de bienes como de servicios. Bueno, hay una ley, los organismos nacionales tendrán que estar atentos a esto para poder aplicar de acuerdo a como lo prevé la legislación. Hay muchos comentarios hoy día que dicen que tenemos muchas leyes que podemos aplicar y que no se aplican. Nosotros entendemos que los organismos nacionales que tienen mayores recursos, muchos recursos más que las provincias o que los municipios, y que sabemos perfectamente bien que estos acuerdos y estas conductas antijurídicas sobre todo nacen en aquellos formadores de precios que no están precisamente en un barrio de Chaco o en una villa de Formosa o en un barrio de Coyote. Sabemos bien dónde están, dónde sirven. De manera que es importante que las autoridades nacionales presten atención a estos temas. Y apliquen las leyes. Apliquen las leyes. Nada más. Bien, este es un tema que seguramente en algún momento dado del programa vamos a volver y vamos a tratar de ilustrar de una manera más práctica para ustedes. No nos pide aquí el programa, pero lo vamos a hacer para que ustedes tengan una vida más acabada sobre los alcances de una ley y cuáles son algunas de estas conductas, con algunos agentes. Por allí hay algún video también en tu teatro. Cerramos. Aquí lo que es 27.442. Vamos a hacer una pausa de cinco minutitos y a las 46 regresamos. Muy bien, vamos a continuar por nuestra presentación. Ahora vamos a hablar del Decreto de Necesidad y Urgencia número 274 barra 2019 que habíamos mencionado anteriormente que deroga la ley número 22.810. Para comenzar, para comenzar decimos que en abril del 2019 se publique en el boletín oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia número 274 dos setenta y cuatro barra 20 de diciembre que deroga la ley 22.802. A ver, para que nos situemos un poquito en el tiempo. La ley 22.802 data del año 1983. 1983. Todavía en época militar es sancionada esta ley y desde luego se hacía en todo el país. Es una ley de orden público. Esta ley permitió abarcar algunos temas muy puntuales como es el tema de ya lo vamos a profundizar ahora de la identificación de los productos en tema de publicidad engañosa eventualmente. Después se hizo un agregado en el artículo 9 9bis donde hablaba de la devolución de diferencias menores a cinco pesos en su momento. Eso ya prácticamente quedó en el olvido. Pero hay sí una cuestión muy puntual que desde luego no se puede desarrollar y que es que las diferencias deben ser a favor del consumidor. O sea, no se puede redondear a favor del proveedor. Bueno, no es que no se pueda. Algunos lo practican todavía. Pero es una conducta antijurídica a la luz de lo que nos dice la ley. De manera que es otra cuestión que abordaba el viejo texto de la ley 22.800. Pero vamos a entrar de lleno a ver qué es lo que busca a este DNU al derogar semejante ley decimos nosotros porque hemos trabajado muchísimo con esa norma y todo lo que era publicidad engañosa, hemos sancionado exilisión de precios, muchos temas importantes para el consumidor. En primer lugar decimos que lo que busca mejorar son las condiciones de competitividad de la economía. Reitero, condiciones de competitividad de la economía. Eso es lo que busca mejorar. Segundo lugar, dice la ley, dinamizar y simplificar el comercio y tercero, implementar lo dispuesto por la ley que consideramos anteriormente a grandes rasgos la ley de defensa de la competencia. La 27.442. Al final hay un comentario que creo que es oportuno que se lo haga que de esta ley, este decreto de DNU debe ser ratificado por el Congreso Nacional. Solamente que DNU no puede dejar sin efecto una ley del Congreso. En este caso recuerden que es una ley de facto. por allí estudiaron delincuento para poder derogar la 21.802. Pero este DNU lo mismo debe ser ratificado por el Congreso Nacional. Desde luego que este órgano no cuenta con un plazo para su ratificación por lo cual el decreto decimos allí y lo aclaramos como información interesante para ustedes importante para ustedes estará en vigencia mientras que el Congreso no lo repita. Va a estar en vigencia. Veremos qué pasa. Principales cuestiones que introduce el nuevo régimen. A ver, ¿cuáles son? Por ejemplo, queda prohibido el ofrecimiento o entrega de premios o regalos en razón directa o indirecta de la compra de mercaderías o la contratación de servicios. Compra de mercadería o contratación de servicios. aclara, cuando dichos premios o regalos estén sujetos a la intervención de la salida. Cuando estén sujetos a la intervención de la salida. Promover o organizar concursos, certamen o sorteos de cualquier naturaleza en lo que la participación atención esté condicionada recuerden aquellos supermercados donde a la entrada le dicen llene estos cupones y participará de un sorteo. pero esos sorteos están condicionados en todo o en parte como dice la legislación a la adquisición de un producto o a la contratación de un servicio porque si es así es una conducta antijurídica están prohibidos la pregunta que nos hacemos es seguramente la misma que se hará y ¿por qué sucede? la presencia institucional para poner costo a estas conductas antijurídicas es una ventura si existe algo se va a poder corregir si no existe se irá como ahora pero la ley lo prohíbe claramente en este artículo en D&D la publicidad comparativa recuerda que algo vimos sobre la publicidad comparativa publicidad que aluda implícita o explícita o implícitamente a un competidor o a su marca o a los productos de servicio ofrecidos por él prohibido prohibido solo estará permitida pregunta de exágeno ¿cuándo estará permitida? estará permitida si cumple con las condiciones que a continuación describen la ley en primer lugar no inducir a error engaño o confusión error engaño o confusión entre anunciantes y un competidor entre anunciantes y otro competidor del mercado o entre bienes bienes o servicios del anunciante o los de algún competidor el punto B dice comparar bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades obtengan la misma finalidad y que dicha comparación se realice en forma objetiva entre una o más características esenciales dice el legislador pertinentes representativas y comprobables comprobables de dichos bienes y servicios entre las que podrá aclarar el artículo inciso en este caso incluirse el precio fundamental que su finalidad sea la de informar la ventaja de los bienes o servicios publicitados no desacreditar ni denigrar los derechos de propiedad intelectual o industriales o circunstancias de algún competidor no obtener indebidamente ventaja de la reputación de un amargo de algún competidor dice aquí el legislador o de las denominaciones de origen de miles de algún competidor cuando el producto no lo es de ese origen ¿cuántas veces hemos visto vinos de Mendoza que no son de Mendoza en cualquier otra parte que no son originariamente de Mendoza pero no porque no digo yo sino porque el análisis solicitado la prueba solicitada establece que en Mendoza no existe esa bodega no existe esa embotelladora no existe esa fraccionadora eso es engana eso es claramente y obviamente y se ha visto mucho porque se denomina plagio vender ese producto por una marca conocida para sacar rédito que no son de este proveedor sino que son de su creador de su comercializador de origen de su formador por eso dice el inciso F de este artículo no presentar un bien o un servicio con imitación o réplica de que de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos protegidos realmente inciso G en el supuesto de bienes amparados por una denominación de origen indicación geográfica o denominación específica la comparación en lo que les estaba hablando antes solo podré efectuarse con otros bienes de la misma denominación de la misma denominación la ley es clara en este sentido en este caso el DNU termine a arrojar claridad en algunos temas que lamentablemente antes no estaban lo suficientemente claros el capítulo 1 que es el que habla de la identificación de los productos ya en el artículo 16 nos dice que los requisitos para la identificación de productos y a continuación a continuación que los productos envasados que se comercialicen en el país fabricados o no en él indicarán en sus envoltorios en sus envases o en sus etiquetas tal cual lo adelantamos ya la siguiente información nombre del producto el país donde fueron producidos o fabricados Argentina se viene fabricado aquí en nuestro país provincia de origen y el país de origen su calidad pureza o mezcla las medidas netas de su contenido las medidas netas de su contenido si se comercializa en el país sin envasar se puede dar sí todavía se puede dar todavía se puede dar a raíz de la situación económica interalte por allí hay algunos comerciantes algunas plataformas comerciales que industrializan y envían a granel y de la misma manera estos productos son comercializados al consumidor criminal finalmente se dice vamos a comprar un kilo de azúcar suelta esto aunque parezca mentira es algo que en el interior no muy en el interior de la provincia de Chaco y en el exterior del país se está utilizando la convencionalización fraccionada sin envasar para esos casos la ley advierte deberá cumplir con las indicaciones establecidas en los incisos A, B y C que mencioné anteriormente el nombre del producto el país donde fueron producidos fabricados su calidad por eso aplicada a menos dice la legislación que de la simple observación del producto surge a su naturaleza o calidad yo personalmente me refiero un poco en esto porque no todos los consumidores por ejemplo pueden establecer rápidamente si es azúcar fina blanca refinada o si es azúcar común no todo en cuyo caso dice las indicaciones previstas no serán obligatorias yo creo que es importante que las indicaciones estén independientemente la ley aclara que para aquellos seguramente será que tienen un conocimiento más afinado sobre cierta y determinada naturaleza o calidad de ciertos y determinados productos bueno no sea de cumplimiento efectivo informar las cuestiones que están en punto 1 punto B y punto C y desde luego la medida neta de su contenido un kilogramo mil gramos un contenido que es fundamental que el consumidor sepa cuánto pesa ese paquete y en el caso que sea azúcar perdida no de manera envasada bueno los controles respectivos en las balanzas las balanzas electrónicas las balanzas mecánicas que las hay todavía por allí dando vuelta por parte de los organismos de comercio a través de su ley de metrología legal o el INTI Instituto Nacional de Tecnología Industrial que está plenamente capacitado y que tiene todos los elementos toda la patología necesaria para realizar los controles de pesas y medidas comerciales los productos fabricados en el país llevarán la indicación Industria Argentina o Producción Argentina El título cuarto de la ley habla acerca de la autoridad de aplicación procedimientos administrativos recursos y sanciones atribuciones la autoridad de aplicación se designa a la Secretaría de Comercio Interior el Ministerio de Producción y Trabajo en ese momento en 2019 ahora cambió su denominación pero siempre es la Secretaría de Comercio Interior quedando facultada para delegar sus atribuciones dice la ley en cualquiera de los organismos de su dependencia en caso de delegarse a tradición de juzgamiento ya hay cambia dice la ley deberá efectuarse un organismo o en un organismo de jerarquía no inferior a dirección general decía la ley unigén aquí dice ley nacional y queremos entender que aquí hay un error de tipeo que es un organismo no inferior a dirección general después habla de las atribuciones de los gobiernos provinciales de la ciudad autónoma de Buenos Aires pudiendo los gobiernos provinciales a su vez delegar sus atribuciones en donde en los gobiernos municipales como corresponde excepto la de juzgamiento que solo aclara la ley será delegable en el caso de exhibición de precios exhibición de precios en doctor de la ciudad bien la aplicación atribuciones sanciones las personas humanas jurídicas que no cumplan con las disposiciones de este decreto y su reglamentación serán pasible serán pasible de apercibimiento a multa por un monto equivalente a uno y diez millones de unidades móviles habrá que ver traducido esto en pesos argentinos que monto es y bueno este es un breve análisis muy directo muy puntual de lo que es el decreto de necesidad y urgencia 274 del 20 de ese que deroga la ley número 22.800 con esto finalizamos nuestra clase el tiempo ya nos nos marca la finalización esperamos desde luego que ustedes hayan podido disfrutar de la misma cualquier pregunta cualquier duda que ustedes tengan el respeto por favor a través de los canales institucionales me la hacen llegar con mucho gusto la voy a contestar lo antes posible quedo a vuestra disposición tengo que cortar porque el zoom ya me avisa que corta si no con mucho gusto estaría un tiempo más conversando con ustedes sobre algo que nos quedó pendiente vamos a tratar de trabajarlo en la próxima clase cláusulas abusivas bueno eso mismo seguramente y el tema de hipervulnerables que es otro tema también pendiente de grabación para que ustedes lo tengan disponible ha sido un gusto estar con ustedes nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro que seguramente será el próximo jueves gracias gracias por su atención gracias Gracias por ver el video.